¿La Eredivice se está convirtiendo en el destino europeo perfecto para los mexicanos? En los últimos años han sido varios los jugadores nacionales que han llegado al fútbol de Países Bajos. Se trata ya de la tercera liga europea por la que más jugadores aztecas han pasado. Santiago Jiménez era el décimo primero en hacerlo, y para un país que ha exportado a Europa apenas 80 jugadores, definitivamente se trata de un destino del que vale la pena hablar. Está claro que es un fútbol que está a un escalón abajo de los más poderosos como el inglés y el español, pero no por eso deja de ser de muy buen nivel. ¿A qué se debe la relativa presencia de tantos mexicanos en los últimos años? ¿Realmente funciona como trampolín? ¿Será buena opción para Santiago Jiménez? Carlos Salcido fue el primer mexicano de los hasta ahora 6 en llegar al PSV Eindhoven. Se sumó al equipo en 2006 luego de la Copa Mundial de Alemania, cuando tenía ya 26 años de edad. Pronto se convirtió en titular indiscutible en el equipo. En su primer año logró el título, convirtiéndose así en el primer mexicano en ganar la liga de ese país. Una temporada más tarde ganó el bicampeonato. Salcido llegó procedente de Chivas, al igual que Francisco Elmasa Rodríguez, quien se unió a Carlos en el PSV de cara a la campaña 2008-2009. Tanto Salcido como Elmasa eran jugadores fundamentales en la parte baja del equipo, y de esa manera llegaron en plena madurez a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Justo ese año, Salcido salió del equipo, y ya con 30 años fue a la Premier League para jugar con el Fulham, en donde tuvo un buen rendimiento. Tras una temporada, terminó su andar por Europa, y regresó a la Liga MX. Por su parte, Elmasa dejó el PSV en 2011, rumbo al Stuttgart de la Bundesliga. Ahí fue de más a menos, y finalmente regresó a México a inicios del 2013. A la par de Masa Rodríguez, otro defensa central salió a Europa. La diferencia es que se trataba aún de una promesa. Héctor Moreno, quien surgió de la cantera universitaria, y que ya había ganado un título mundial sub-17. Su destino fue el AZ Altsmael. A pesar de no ser uno de los equipos más ganadores de la Eredivice, justo en la campaña en la que Moreno llegó, la escuadra consiguió su segundo título de liga en la historia, de la mano de la estratega Luis Van Gaal. Esto significó el inicio de una carrera muy consistente de 11 años en Europa. En 2011 dejó Holanda al ser fichado por el español de Barcelona, en donde quizá alcanzó su mejor momento futbolístico, debido al nivel competitivo de la liga. Ahí permaneció hasta 2015 para regresar al fútbol de Países Bajos y ponerse la playera del PCB, en donde también obtuvo un campeonato de liga. Moreno sostuvo un gran nivel, así que fue contratado por la Roma. Sin embargo, en Italia nunca alcanzó a tener la titularidad. Regresó a España para jugar con la Real Sociedad y en 2019 se fue al fútbol catarí. El Tecatito Corona salió de Monterrey Altuente en 2013 cuando tenía 20 años de edad. Permaneció en la liga Eredivice durante dos temporadas, hasta que fue fichado por el Porto de Portugal en 2015, con los dragones alcanzó su mejor nivel, en donde pudo jugar Champions League y fue campeón de liga en 2018 y 2020. En este último año también fue nombrado como el mejor jugador de toda la liga. A diferencia de los demás jugadores, Andrés Guardado llegó al fútbol de Países Bajos cuando ya tenía 7 años en Europa. Fue presentado en 2014 poco antes de cumplir 28 años de edad y pronto se convirtió no solo en un referente, sino en uno de los ídolos del equipo. Estuvo durante tres temporadas con el PCB y ganó la liga en 2015. Terminó por dejar a esta escuadra y al país en 2017 para llegar al Betis del fútbol español, en donde también se convirtió en un titular y referente. Chucky Lozano debutó en Pachuca en 2014 y en 2017 fue transferido al PCB, en donde se convirtió en uno de los elementos más importantes del equipo. Debutó en la Eredivice a los 22 años y lleva de tratarse del jugador mexicano que ha alcanzado mayor brillo en la liga, incluso por encima de Guardado, pues su posición suele ser una que acapara más reflectores, además de que se convirtió en uno de los goleadores del equipo, sin ser un centro delantero. Un poco más tarde, en 2018, se sumó al equipo también procedente de Pachuca, Erick Rodríguez. Le ha costado trabajo obtener regularidad, aunque la última campaña, la 2021-2022, ha sido en la que ha tenido un mejor desempeño. Edson Álvarez salió de América para llegar al Ajax en 2019, poco antes de cumplir 22 años. Sus primeros meses no fueron tan sencillos, pero poco a poco se fue consolidando como titular en el medio campo del equipo. Tal fue la relevancia que tomó que amplió su contrato hasta 2025. Ha jugado a Champions League y levantó el título de la Eredivice en 2021 y 2022. Es así que el 80% de los jugadores mexicanos que han estado en la liga Eredivice han permanecido al menos cinco temporadas en el fútbol europeo y, a su vez, al menos dos muy buenas temporadas en Países Bajos. Más ahí salcido, los primeros en llegar, lo hicieron ya a una edad más avanzada, por lo que la proyección para ir a otra liga de mayor nivel era menor. Aún así consiguieron pasar algún tiempo en la Bundesliga y la Premier, respectivamente. Tecatito fue una liga que podríamos decir es equivalente en nivel, pero al emigrar lo hizo a un mejor equipo. Héctor Moreno dio el brinco al fútbol español, y ni hablar de la contratación del Chucky Lozano por parte del Napoli, quien definitivamente tiene una gran proyección para subir otro escalón en el fútbol europeo es Edson Alvarez. Ahora resta esperar a ver qué pasa con Santiago Jiménez, pero definitivamente Países Bajos se ha convertido en un destino que funciona para los mexicanos. Quizá en algunos años podría finalmente ser una puerta de entrada clara y sistemática para México en Europa. ¿Podrá nuestro fútbol aprovechar esta ventana que de a poco se ha ido generando? La ventana de líder Fútbol Fútbol Manuel Manuel Gracias por ver el video.